¿Triñitares? ¿Con un poco? ¿Triñitares? ¿Con un poco? ¿Con un poco? ¿Ronito Alimano? ¿Súbete el punto de hacer? ¿J? ¿J? ¿Por qué? ¿Fac por qué? ¿Ide fenómeno? ¿Al certainly que la gente seña, ¿Cifr Lam? ¿ih sí? ¿Triñan grande? ¿Qué es lo que les sale de forma? ¿Cuál es con una imagen en la ? ¿P bipias? ¿Qué es esto? ¿Hiclo ro Covid? ¿Piunivers respeta la gente? Dicpa Iho, Dicpa Dicpa Dicpa, Dicpa Dicpa Mariano Borac, Dicpon Puey Mariano Borac, Dicpon Puey Rodrigo Milloní, ¿y tú lo vas a hacer? ¿Y tú lo vas a hacer? Romeo Rodrigo Berrino Somaliola Berrino ¿Ayer vos? ¿Y tú? Gilbert Somali Marites cinco Marites cinco ¿Papitás mo kamay, Marites cinco? Dito po, tanay. Dito na kayong gaya Dito na po Para maluwag na Marites cinco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!